Los bomberos del Space ponen a prueba el rescate en el mar con drones para salvar vidas en Alicante. Los drones de bomberos localizan con vida 800 millas de la costa a una persona que ha naufragado en unas maniobras de rescate simuladas con la participación de tres unidades, aérea, buceo y búsqueda y rescate del Space. La verdad es que es importantísimo estos simulacros porque además los estamos haciendo con las últimas tecnologías que hay. Alicante es de las pocas ciudades que tienen estos drones, capaces de llevar incluso chalecos salvavidas, capaces de orientarnos muy efectivamente y de una manera rápida donde está la incidencia, donde está la persona que está en dificultades. El Ayuntamiento ha organizado un simulacro para mejorar la coordinación organización con el objetivo de optimizar los medios disponibles y agilizar los rescates en el mar. El Cuerpo de Bomberos de Alicante, aquí están las unidades de medios aéreos no tripulados, así como la de buceo. Tenemos también una lancha que ahora mismo está trabajando. La verdad es que es un orgullo para Alicante poder hacer estas cuestiones que son muy importantes. No olvidemos que Alicante es litoral, que Alicante tiene a veces embarcaciones que pasan por dificultades y lógicamente una de las condiciones es estar entrenados para actuar lo más rápido y más eficaz posible. El dron lanza desde el aire un salvavidas al mar para rescatar a una persona que ha simulado que había naufragado a una milla de la costa. La Guardia Civil detiene infraganti a dos personas robando placas solares en SACS. La Guardia Civil de Alicante, dentro del Plan Nacional contra el Robo de Cobre, ha desarrollado la operación Placax. La operación ha concluido con la detención de dos personas, a quienes se les han imputado dos delitos de robo con fuerza en una nave industrial en SACS. Los detenidos han sido entregados al Juzgado de Guardia e Instrucción de Villena, el cual ha decretado la libertad de ambos con medidas cautelares. El grupo de rescate de montaña ha rescatado a un varón empleado de Traxa, que se quedó atrapado en una zona escarpada y no podía bajar cuando se encontraba haciendo recuento forestal. Una vez localizado y rescatado, los bomberos le dejaron donde tenía su vehículo de empresa. El hombre no tenía ninguna herida y no hizo falta asistencia sanitaria. Detenidas seis personas en Alicante integrantes de una organización criminal. Se trata de una peligrosa y violenta banda sentada en la provincia de Alicante, que operaba a nivel europeo. En el registro policial se halló un laboratorio de secado, procesado y envasado de marihuana y se intervino una plantación con 623 plantas, 100 kilos de cogollos envasados al vacío, 12.500 euros, dos vehículos, diverso material con distintivos de la Guardia Civil, un chaleco antibalas y un arma de fuego. El juzgado decretó prisión preventiva para los seis detenidos. Seis detenidos por el robo de cable de alta tensión en el corredor mediterráneo. La Guardia Civil de Castellón ha desarticulado un grupo criminal especializado en el robo de cableado de alta tensión en vías férreas. La mayoría del corredor mediterráneo ya ha detenido en Barcelona a seis personas, cuatro de las cuales ya están en prisión. Los detenidos en la denominada Operación FIDER, desarrollada por el equipo de Patrimonio de la Unidad Orgánica de la Policía Judicial de la Guardia Civil de Castellón, han provocado daños valorados en 360.000 euros y las pérdidas derivadas ascienden a más de 3 millones de euros. Gracias.